La T joven es una tarjeta de 3 metros con descuento para los jóvenes Y es hasta los 30 A ver, es lógico, ¿no? A los 30... Joder, tío, tienes esa gilipolla, tío Que ha puesto Onforge, tío Joder En realidad es cierto, tío El tiempo es una invención del puto hombre Del ser humano El tiempo es absolutamente relativo Solo sabemos que los días pasan Los días pasan Y siguen pasando Eh, mira, eh Mira, eh Mira, 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 eh Mira Es relativo según la velocidad de los tuercos, es cierto Es cierto Es cierto Tienda en la que no hay Mira, qué cojones es esta tienda Y gracias Bienvenido a la familia reptiliana, tío Saludos para ti también Besito muy grande Disfruta del verano Y recuerda felicitarme el día 17 de agosto Yo este año hago 33 Y sigo siendo joven Lo seguiré siendo como 40 33 y sigo siendo joven No tanto No tanto No tanto como los 23 Yo la verdad es que Bueno, este sí es verdad que este año Ha sido un año un poco rarete en mi vida Por todo duro Pero este verano me lo estoy pasando muy bien Me lo estoy pasando muy bien este veranito Colegas, chicas TFT No sé, tío Y bien Repítese Repíteme ese number ¿Cuál es el personaje que más tantiado más hace aquí ahora mismo? Solamente esto Hasta los 40 con cuidado se puede ser joven Es cierto Es verdad que el estado físico es O sea, el tener un estado físico bueno Hace que estés más joven Es la puta realidad Y es algo de irritarse mucho, hermanos Es importante viciar y tal Pero Y disfrutar de la vida Pero también es importante mantenerse sano Y saludable Y sano y saludable no significa tener abdominales y estar fuerte No Eso no significa eso Vale Realmente falta un intermedio Un intermedio Alguien con 40 no es joven Pero tampoco lo consideras mayor Ya Yo me imagino que la edad Como tope Para ya decir Vale Ya he recorrido prácticamente más de la mitad de mi vida Yo diría que son los Yo diría en realidad que son los 40 años Tío La realidad sí Los 40 me parece bien La edad media ¿Cuánto es? 80, 75, 80 años De España Recuerdes la mitad de tu vida Tío Tienes la mitad O sea Algo de experiencia ya has pillado ¿No? Hombre 70 32, 84 Hostia Más tarde a los 85 La madre ¿Qué pasa no? Buenos días La edad es un número A mí me echan 32 Desde que tengo 25 Y me siguen echando 32 Son 34 Ya Es cierto Hostia Cuento Puno Cuento Puno ¿Qué buscamos? Buscamos lágrima Lágrima AP O cinturón Creo Lágrima AP O cinturón No puedo hacer economía Voy a pillarlo todo ¿Qué hace este aumento? Este Nos da un emblema AP Lágrima Pinturón Armadura en Swain También es buena Y... Y... ¡Epa! ¡Epa! Dos de vida A ver Forjita Va a meter buenas hostias La pava esta La pavita esta No podemos mantener la winning Ya ¿Por qué no podemos mantener la winning? Muy sencillo No tenemos subgrades Si tuviéramos esto al 2 Esto al 2 O una de estas dos Podríamos mantenerlo Bueno Este tío Está jugando Piltover Mantenemos la winning Aquí farmeamos Un ahorito más Nos gusta Este ítem es increíble para Ari Pero increíble para Ari Yo creo que esto es ligeramente mejor ¿Por qué hacemos economía también? Lando el mejor El mejor ítem para Arsan Está bien Puede estar que hace maravillosa Eso es maravilloso hermanitos Pero maravilloso A verlo que hay No, no se puede hacer nada Oriana me gusta mucho Porque siempre que ahora pegue un vasito va a matar Siempre Te mete una hostia Y no tiras otra Pero me falta con online Una Warmon me vendría bien Uuuh Hostia Bueno Warmon me vendría bien Ahí está la Warmon Buenas tiendas Chabrones Muy buenas tiendas Sí Tengo pareja de Taris No tengo pareja de Swains Es subir y meter esto ahora Dale Iguanita Cuanto tiempo Que tal todo Mira, mira, mira Mira ¿Qué pasa tiendito? Buenos días tío Dale Iguanita Cuanto tiempo Que tal todo Todo muy bien Espero que tú también Estés disfrutando del veranito Como un cabronazo Y un besito muy grande para ti En la mejilla En la mejilla Gracias tío Por estar por aquí Y bienvenido a la familia reptiliana Por supuesto que sí tío Jura Qué buena jura Ulti Qué buena ulti Pat Tac Jura Jura Tac El 6 veces al otro No le hemos ganado A este le ganamos No ¿Dónde está mal? Pero este es mejor Vale Wow Cómo vamos tío Súper fuertes Súper fuertes hermanos Vamos Súper fuertes Esto se podría reforjar siempre En esta serie Si te hubiera salido Ari Sí Eso es cierto En esta hubiese salido Ari A ver Tenemos ítems para Ari Lutz Busquemos ítem defensivo Ahora Tenemos muy buena mesa Es subir y meter El 6 de Sorcerer después Esto está bastante bien Porque después Podemos meter Demacia En un Harban Vale Esta Oriana Ya mata A todo el mundo Tío Esta Oriana Ya mata A todo el mundo Hermano La putada Que hemos perdido La Luz Sin contra ese Tío Que iba súper fuerte Pero fíjate Lo que aguantamos Lo que pegamos Mira la hostia de Oriana 1300 de hostia Muy bueno esto Muy bueno Este Este sien Es maravilloso Porque es frontlane Básicamente Es mucha frontlane Es muchísima frontlane Y ahora mismo Tenemos daño infinito En esta Oriana Por tanto En cuanto más frontlane Tengamos mejor Partida bastante bonita Así Deberíamos morir Deberías morir Yasuin Gracias Mira mi rehostia Mira mi rehostia Toma Perfecto Se también mete Estudazos La Oriana Claro está Esto dura Esto mete Estudo Tari mete Estudo Y se mete Estudo Es una combinación Espectacular Me gusta De ítem Ítem Defensivo Cinturón Resistencia Mágica Me gustaría Si no Pues cogeremos AP Espatula La espátula Me gusta también Más Además tenemos un reforjar Pues espátula Sorcerer Esto Quiere ser Estos tres idiomas También me llama la atención Espátula Mago Aquí están Roleando Estos dos Me los voy a tener Rirumer Tienes alguna Solo mandra De mi leyenda Seguramente Si Seguramente Si bro Este tío es level 6 Este tío está jodido Este tío está bastante jodido Yo le meto mucha mesa Aquí Mucha Toda De hecho Tampoco tiene tanto oro No tiene una mierda De cosas Te paso toda la mesa Tienes metálicos Lo único Te repito Te repito De hecho Te repito Y Te repito Y De hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como tengo tanta vida y tanto oro, me voy a ir al 8. Si pierdo rondas no pasa nada porque pido espátula de Sorcerer. Un sable y pistola como una catedral de grande. Un sable y pistola como una catedral de grande. Un sable y pistola como una catedral de grande. Un sable y pistola como una catedral de grande. Un sable y pistola como una catedral de grande. Bueno, está bien. Neta, feliz. No vale la pena testar aquí. Mejor trotar y que aguante un poquito más Solamente suba y rolee un pelitín Aunque tampoco Esto es muy bueno Vale Me falta Luz y Ari Podemos ir Luzing Al final esta partida Se basa en algo súper sencillo Súper sencillo Que es, tienes Ari Tienes Luz, perfecto Ganas la partida Sabéis No he visto mucha gente jugándolos No he visto mucha gente jugándolos Es lo único Por eso Estamos bastante relajados Y bueno Si seguimos ganando además Si seguimos ganando además Apague, vámonos Para hacer Sorcerer necesitas lágrimas Sí, ya lo hemos hecho Aquí metemos Sorcerer 100 Porque en cuanto más AP Más escudo Por eso lo hacemos Este no juega Luz Pero va muy fuerte No juega Luz Este juega Luz Pero no tiene ni una La verdad es que este tío Que cogerá a la Ari Hostia, tiene Nosotros vamos muy fuertes Tío Y lo pones Este tío tiene Senaldas Y va uno Se iba a perder Parece ser Y aún así Parece que iba a perder Y aún así Parece que iba a perder Ocho Sorcerers Se podrían jugar Los ocho Sorcerers Sí Allí tempe perfecto Es ese Harvan Simplemente porque Harvan Ahora es karma Subimos y metemos karma Ahora sí Tenemos que rolear Taril 2 en 2 Es importante Vale No creo que necesite más daño Esta tía Sinceramente Aquí lo único que me ha faltado Es Un Taril 2 Los relojes han sido Increíbles Los relojes han sido increíbles No sé si quiero Desgraciadamente creo que es esto Vale Vale no puedo seguir roleando Tío no taril 2 Chabrones No taril 2 Chabrones No taril 2 Chabrones No taril 2 No shen 2 Pero una Ari Vale Tenemos las cuatro parejas Más importantes aquí Sí, sí Ari con este item No tiene ningún tipo de sentido Pero ni un tipo de sentido Buenísimo Necesito algo más de front line Y ganamos la partida No tenemos ni swing 2 Ni install 2 Ni install 2 Como tenemos doble espátula Sorcerer Podemos meter todos Tanto estrategis O sea Tanto demacia Como Como jonia Vale Solamente sea Soy en lures No Solamente no Es soy en lures Vale Ya estamos bien Ahora ya nos podemos ir al 9 Si es verdad Tenemos pareja de lures Y pareja de hardbands Yo diría Que estamos suficientemente fuertes ¿Qué pasa Terballo Bonjour Este tío me levanta La Ari Tiene ese tío Ahí en la front Mira al menos No me la ha dado No me ha dado La Ari Nada Es GG Esto Esto es GG Hermanos Por tono Humilde Lo siento Esto es GG Hermanos Tenemos muy buenos Sí Tenemos muy buenas Front lane Tenemos todo Tío Tío ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila con este puto tío? Ahí está Bailamos Che roto tío Che tío Vea palizas Metimos tío Sin luz 2 Y hardband 2 Pero ese tercer aumento ¿Qué hace este último aumento? Te da un tomo Y un componente Del que nos han dado Strategist Para más front lane Y nos han dado Una lágrima Una lágrima para Sorcerer Subir Metemos esto Y nuestra compuesta acabada No voy a cambiar el El posi El posi no se cambia La historia La historia es que Ahora tenemos doble Sable Pistola Es imposible Que muera nadie Imposible Que muera nadie Es subir Y meter Race Control Inbockers Nah Es subir Y meter Teemo Que nos da El cuarto Estrategista Y nos da Multicaster Para zona Y si pillamos Un haimer 2 Lo metemos Ya está Aquí lo mejor Sería Bueno La espátula Targon Es un top 1 Pero Es acentuar El top 1 La espátula Targon Esta espátula Targon Es increíble O sea Es tener Un 20% Más de curación Y un 20% Más de escudo Es crudo Es crudo Curación 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 El race Es el del Freelhor El que frisea Subir Y solar Ya tampoco es mala Pero vosotros Tenéis que pensar En que quito Pierdo un ítem Radiante En una Lursal 2 Con 6 Sorcerers Nada No voy a perder Un ítem Radiante No voy a quitar Demacia No puedo perder Nada Lo necesito Todo Este es el único Que me gana Por regraciado Fon Y está jugando Ceri Pero con Arial 2 Yo le gano Esto también es bueno Si veas un galio Por son Y metes otro Inboxer Podrías ir De puta madre Pero 4 Inboxers ¿Quién me aporta? A mí 4 Inboxers Que los Inboxers Tengan 15 Más de mana A mí me hace algo Que mis Inboxers Tengan 15 Más de mana Cada 3 Segundos A mí eso No me hace nada No me hace nada Nada Sabes Este tío Tiene 8 Sorcerers Ha pillado Arial En este ítem Que es súper bueno Y tiene Harban 2 Lo mismo Con Arial 2 Le gano Este tío Muy fuerte Es que no me dan nada Tío En cambio Aquí 150 Más de escudo Y 15 Más de AP Si que me dan Cositas Si No tiene que ser Ítem defensivo Para mi Shen Diría siempre Como El de Maos Está fuerte Voy a pillar esto Vale Y lo que os digo Si en el Ya son el que me den Un Heimer 2 Lo meto por Timo Porque Timo No se aporta mucho No me doy Contra Joder Se come la El otro Este tío También me gana Está el Está el Level 9 Con todo Ya Se han quedado Todos a uno De vida A ver Ari 2 Esto Lo gana Y el otro La ha ganado También A este Hostia Pues simplemente Voy a hacer Una combo fuerte A lo mejor La Ari El 2 No gana Doble Ari Por esto Tal vez A ver Si es suficiente La Ari Al 2 A ver Ari Track GG Hermanos Estaba claro Que Ari 2 Ganábamos Ganábamos Tu mientras tengas Mientras tengas Claros Claras Las win conditions Veréis el EPS Sinatón No Mir D Todos a grande